Hola, muy buenos días. Bienvenidos a 90 segundos. Voy con mi primer confidencial. Los diputados del departamento están seriamente molestos con el Instituto Departamental de Salud porque consideran que no han sido atendidos como debieran ser algunas de las propuestas que ellos le han presentado al Instituto Departamental de Salud. Caso concreto, por ejemplo, la visita que se había programado por el Instituto Departamental al municipio de Ocaña, visita que estaba prevista para esta semana, pero bajo ninguna explicación el Instituto no se hizo presente durante esta semana. Hay tres palabras que ellos condensan en el incumplimiento del Instituto como tal. Primero, dice, el Instituto no ha tomado los correctivos tal como la Asamblea del Departamento lo ha requerido. Segundo, no hay ningún control ni ninguna vigilancia puntual por parte del Instituto a las EPS y a las IPS del departamento. Y tercero, consideran los diputados del norte de Santander que el Instituto no les está prestando ninguna atención. Y dicen ellos en materia política que solo tiran para un lado, que el director solo atiende a los amigos del Partido Liberal. La siguiente es la posición del ministro Juan Fernando Cristo después de haberse conocido el fallo de la Corte Constitucional sobre la vía Fast Track, en el que se determinó que los proyectos de ley para la paz no son intoncables y tampoco se pueden votar en bloque en el Congreso de la República. Pues el ministro del Interior dijo lo siguiente, abro comillas, la decisión de la Corte, el gobierno la acata y la respeta, pero no la comparte. Consideramos esa decisión una dificultad en el camino de la implementación de la paz, cierro comillas. El ministro también le dijo a los medios de comunicación que este no es un impedimento para la implementación del proceso de paz. El secretario de Desarrollo Económico del municipio de Cúcuta, José Antonio Vargas Yoncosa nos aclaró a los periodistas de 90 segundos un mensaje que publicó en el Instagram donde presuntamente se despedía de la administración municipal. Nos dice el doctor Yoncosa que no, que simplemente fue un mensaje de agradecimiento al alcalde de Cúcuta por la oportunidad que le está brindando para ocupar esa secretaría de despacho. Que no piensa irse, que no lo ha pensado y que está muy, pero muy a gusto en la Secretaría de Desarrollo Económico. Cinco municipios del departamento serán beneficiados con una inversión de 5 mil millones de pesos para espacios deportivos y para infraestructura vial. Se trata de Cúcuta, El Carmen, Ocaña, Villa del Rosario y Durania. Esto será una inversión para la construcción de cubiertas metálicas, zonas de integración, parques para el mejoramiento del espacio urbano, también canchas de grama sintética, adecuación de escenarios deportivos, senderos peatonales, campos de juego y mejoramiento de las vías urbanas. Esta es una inversión de la Gobernación de Norte de Santander por medio de la Oficina de Planes, Programas y Proyectos Especiales. Y el tema de las listas cerradas sigue inquietando a los dirigentes políticos del departamento Norte de Santander. El primero en manifestar públicamente que no jugaría en listas cerradas si es aprobada esta iniciativa en el Congreso de la República es el representante del Partido Liberal, Nectalí Santos, quien dijo públicamente a algunos periodistas de Cúcuta que él no se va a meter en ese tema de las listas cerradas porque el primero es el beneficiario directo de los votos de cada partido y dice él que los que van de segundos simplemente van a empujar pero sin ninguna opción de salir. Y en igual sentido se han pronunciado otros dirigentes de Cúcuta que han dicho bajo el esquema de listas cerradas preferimos quedarnos quietos. Tres pildoritas para despedirnos. El concejal de Cúcuta, Nelson Parada, independientemente ha venido adelantando conversaciones con la Di Mayor para buscar la manera de que el Cúcuta Deportivo vuelva a la ciudad y se haga una negociación con el señor Cadena con el propósito de que el segundo semestre el equipo vuelva a la capital del departamento Norte de Santander. Segundo pildorita política, no hemos visto por ningún lado al doctor Abel Moreno Monsalve, quien actualmente ocupa la gerencia de la zona franca de Cúcuta. Ni siquiera ha llamado a los periodistas a una rueda de prensa para hablar de su plan de trabajo porque la zona franca de Cúcuta no camina para ningún lado. Sigue siendo la misma entidad paquidérmica de los últimos años. Y finalmente, hoy la contralora del municipio de Cúcuta, Blanca Cruz González, hizo una visita a los terrenos donde se iba a construir la central de transportes de Cúcuta vía Puerto Santander. Y dijo ella que existe la posibilidad de una imputación de cargos porque el contrato no se ha cumplido tal como se pronosticó desde hace varios años. Con esto terminamos el tema político del día de hoy. Nos vemos en Ocaña el domingo para el proceso de revocatoria que está previsto. Este domingo ojalá la gente salga a votar en Ocaña. Que lo hagan por el sí, que lo hagan por el no, pero que salgan de sus casas y participen de este mecanismo de participación ciudadana que se lleva por primera vez allí en esa localidad. Buen fin de semana para todos.